Tú no estás viendo un sistema político, tú estás viendo a alguien pasando trabajo. O sea, tú no estás viendo las manos específicamente directas del gobierno, tú estás viendo a alguien que está trabajando para que la ley se obedezca. Tú estás viendo dos personas con diferentes pensamientos enfrentarse. Gracias por ver el video.